Música Dice el dicho, el vivo a señas, el tonto a leña. ¿Cuál es la predicación de Jonás que logra que el pueblo de Nínive se convierta? Es una frase pequeña, pero que caló en el pueblo de Nínive. Oye, Jonás comenzó a predicar diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Eso es todo lo que decía Jonás. Y eso caló en el pueblo, claro, tuvieron miedo, pero los ninivitas dicen que creyeron en Dios. Y ese creer en Dios, que así es la fe, entra, va al interior del ser humano, después se tiene que manifestar en obras concretas. Y así pasa con Nínive. Creen en Dios y ordenan ayuno, sayal, para todo el pueblo. Todo el pueblo hace eso. Cuando nosotros dejamos que Dios interiorice en nosotros, Dios se habita en nosotros. Pero ese habitar de Dios en nuestro interior, se tiene que manifestar después en obras y acciones concretas. Como mirábamos el otro día con las obras de misericordia. Y el problema en el Evangelio es que Jesús viene a predicar más que, dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Jesús viene a predicar con milagros. Jesús viene a predicar con palabras de amor. Jesús viene a enseñar quién es Dios. Y el pueblo no se convierte. Toda una nación pagana, porque Nínive era una nación pagana, que no conocían de Dios, creen por una frase. Y eso es lo que Jesús recalca. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla. Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno más que Jonás. Jesús viene a predicar desde el amor y la misericordia. No como Jonás diciendo, dentro 40 días será destruida Nínive. Jesús no viene a predicar con el terror y el miedo. Jesús viene a predicar con el amor y la misericordia. Y no se convierte. Por eso, el vivo a señas, el tonto a leñas. Ojalá que nosotros nos convirtamos desde el amor y desde la misericordia. Y no por miedo. Que entendamos cuál es el mensaje que Jesús viene a traernos a nosotros, para que nosotros después lo manifestemos en obras de amor y de misericordia. Amén. Amén.